Cada año, verdaderas montañas de materiales que podrían haber sido reutilizados se amontonan en los rellenos sanitarios, abarcando toda su capacidad y provocando múltiples emergencias. Al parecer, creemos que tenemos espacio infinito en el planeta para seguir produciendo más y más toneladas de residuos. Esta situación se presenta en el relleno sanitario de Doña Juana, el cual se encuentra al límite de su capacidad, lo que afecta seriamente a las comunidades aledañas. Para nosotros ser vecinos de Doña Juana o prácticamente del basurero, porque aquí nosotros no le decimos relleno, le decimos basurero porque nos hemos sentido siempre, toda la vida, afectados por él. ¿De qué manera? Ya no es como antes que nosotros veíamos todo Bogotá, veíamos cómo era que echaban los juegos pirotécnicos y todo para Navidad. Ya tenemos contaminación auditiva, visual y también ambiental, porque nos atacan diariamente los roedores, los zancudos y los moscos y las enfermedades. Entonces es un karma total tener al relleno de Doña Juana ahí encima y a nadie le gusta tener un basurero al frente de su casa. Cuando se escoge el terreno para la ubicación de Doña Juana, esta infraestructura está ubicada a 4.5 kilómetros de la zona urbana, pues muchos habitantes o muchas personas en condiciones de vulnerabilidad empezaron a rodear el terreno, recibiendo de manera directa estas mayores cargas ambientales, mayores cargas ambientales que deberíamos todos como sociedad generadora de residuos estar asumiendo. En este orden de ideas, pues se acopla muy bien el término de la discriminación ambiental, en donde poblaciones vulnerables empiezan a sufrir de una manera más directa los efectos negativos sobre el ambiente de infraestructuras que son absolutamente necesarias para nuestra sociedad. El ecosistema, el ambiente generado por el Doña Juana, está empeorando el conjunto de condiciones de vida de, digamos, en primer lugar de los pobladores. ¿Por qué razón? Porque tienen que convivir tieriamente con moscas, tienen que convivir con ratas, tienen que convivir con malos olores. Y esa calidad de vida ha sido objeto de disputa ambiental, es uno de los conflictos ambientales de la ciudad. Hay muchas alternativas para un relleno. De por sí hay que reconocer que tarde que temprano vas a tener que utilizar una técnica de enterramiento tecnificado a basuras, pero antes hay muchas etapas. La primera que se le ha pedido a la población es, por favor, separe adecuadamente sus basuras. Por favor, lo que es, mal llamamos, reciclable y lo otro es lo que no es reciclable. Los residuos sólidos constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil y que, por lo general, por sí solos, carecen de valor económico. Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos residuos sólidos, en su mayoría, son susceptibles de reaprovecharse o transformarse con un correcto reciclado. En poblaciones aledañas a Bogotá, muchos pobladores han generado un cambio de mentalidad para reinventar la forma en la que nos relacionamos con los residuos. Banca Alimentos tiene una estrategia, una logística bancaria. Es una solución innovadora a la gestión de residuos. Tiene como propósito generar seguridad alimentaria a partir de la valorización de los residuos. Ha influido bastante Banca Alimentos en el cambio sistémico, sobre todo la percepción que tiene de los residuos y el comportamiento en torno a ellos. Este modelo se alinea o se incorpora muy bien a la dinámica familiar. Es cambiar el chido. En el sector rural no había sino dos opciones, o botas o quemas. El enterramiento ya casi no se usa porque también desmotiva la producción agropecuaria. Entonces hemos logrado que las personas tengan una opción diferente y pongan en práctica su conciencia ambiental, porque sí la tienen. Y al mostrarles una opción, comienzan a participar. De hecho, hacen adecuaciones en sus fincas para tener almacenados estos residuos hasta que bajan a consignarlos. La economía lineal plantea que los recursos naturales y energéticos son infinitos. Es decir, es un sistema que se basa en producir, consumir y tirar. Se trata del sistema económico reinante y, por supuesto, es el principal causante del daño al medio ambiente. Por otra parte, la economía circular asimila en este sistema económico a la naturaleza, ya que en un hábitat natural no hay vertederos. La clave de esta economía es la sostenibilidad, un sistema basado en reducir, reciclar y reutilizar. La clave de esta economía es la clave de esta economía.